El verano es sinónimo de vacaciones, playas, piscinas... De un calor insoportable a las horas centrales del día. Por eso es más fácil de escuchar las noticias durante esta temporada sobre golpes de calor e insolaciones. Pero tranquilos que para eso estamos aquí en Toto, para daros unos consejos para evitar esas insolaciones de forma muy fácil. Hidratación es la más importante de todas. Hay que mantener el cuerpo hidratado bebiendo unos 2-2,5 litros de agua al día. Para las personas mayores y para los niños es importante llevar siempre una botella de agua encima. Sobre todo para los niños, aunque no tengan sed, hidratarlos cada poquito, darle un poquito de beber. Sombrero gafas de sol. Es muy importante, especialmente en niños, personas mayores y en calpitos. Las goras y los sombreros hacen que los rayos del sol no nos den directamente sobre la cabeza. Horas de salida. No salgáis fuera a la calle en horas de mayor calor, es decir, de 12 a 5 de la tarde, 6 de la tarde. ¿Qué queréis hacer deporte? A primera hora de la mañana o a última hora, pues estaréis mucho mejor. Ropa adecuada. Vamos a ver, hay que usar ropa ligera, floja, mejor blanca para que rechaza la luz solar. Y también de algodón para que respira mejor tu cuerpo. La casa. Es decir, debes mantener el interior de tu hogar lo más fresco posible. ¿Qué no tienes aire acondicionado? Ventilador. Mejor solución imposible. Y también puedes bajar como las persianas para que no entre ese calor insoportable dentro de tu casa. Comida ligera y fresca. Evitar la comida pesada. Por ejemplo, la fruta y la ensalada en general favorecen la hidratación. Caminar por la sombra siempre que se pueda. No te olvides, el sol puede ser muy peligroso. Y el verano es muy bonito, así que cuídate. Por cierto, os dejamos aquí un vídeo de 8 planes de playa que nos podéis perder. Adiós.